Y desde la Catedral de Sal de Sipaquirá, un espacio cultural donde se encuentran la fe, la historia y los recursos naturales, les damos la bienvenida a su programa del Ministerio TIC. ¿Sabían que Santa Cruz de Monpox es el nombre completo de un bello municipio ubicado a orillas del río Magdalena en el departamento de Bolívar? Pues allá estuvimos durante las jornadas de gobierno con el pueblo, en cabeza del presidente Gustavo Petro y nuestro ministro Mauricio Liscano. Monpox va a ser la primera ciudad digital de Colombia. Vamos a tener todo un centro de seguridad digital, donde vamos a tener 20 puntos de cibervigilancia y vamos a tener presidente la primera carretera inteligente de Colombia. Quiere decir que va a ser conteo de todos los carros que pasan, la velocidad que pasa y eso va a ayudar mucho a todo el tema de la seguridad vial. Vamos a tener 5.000 hogares conectados con fibra óptica, vamos a tener 14 zonas Wi-Fi para turistas y vamos a tener 6 puntos inteligentes con pantallas interactivas, se puedan conectar los celulares, todos con paneles solares. Tecnología para la gente, que son 10 murales inteligentes con realidad aumentada. Monpox digital me gusta, pero acuérdese, ministro, para eso hay una propuesta organizativa, las juntas de internet, veredales y barriales. La misma comunidad puede llevar al hogar la fibra óptica. Se logran dos cosas, llevar internet a la casa para que el niño estudie y para que el viejo aprenda y al mismo tiempo puede haber unos ingresos para la organización comunal popular que haga esto. Gracias, doctor Liscano, por llevar a Monpox a otro nivel. Gracias por apostarle a la seguridad, por apostarle a ese potencial que tenemos los monpocinos y vamos a ser ejemplo para que esta conectividad digital llegue a los territorios de Colombia. Monpox, patrimonio de la humanidad, tiene como testigo a nuestro río Magdalena en su transformación digital, que permitirá conectividad de alta calidad. Con un monpoc conectado también hacia sus barrios populares, con una aplicación que pueda prevenir los fenómenos de lluvia del niño y de la niña, que pueda tener atenta a la gente del territorio, pero también que llegue a las escuelas y le permita a los jóvenes sacar a sus familias adelante a través del desarrollo tecnológico y social. Gracias, señor ministro de la TIC. Entonces, Monpox se convierte hoy, presidente, a partir de la firma de este convenio, en la ciudad con más tecnología de Colombia y la tecnología al servicio del turismo, de los campesinos, del medio ambiente, de la seguridad y del desarrollo de Monpox. Monpox, inteligente, digital y conectado, es una iniciativa del gobierno del CAMP, en alianza con el Ministerio TIC, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Monpox. Dicen que la fe del minero mueve montañas. En Santa Ana Magdalena, este espíritu de superación se hace realidad gracias a Eliana López, una docente inspirada por el programa Generación TIC, que con recursos limitados capacitan tecnología e informática a sus estudiantes. Hola, hola, en este momento nos ponemos en sintonía, en sintonía TIC, y hoy con una nueva historia de esas que vamos recogiendo por toda Colombia, en cada uno de los rinconcitos del país, donde nos encontramos con gente maravillosa que tiene muchas cosas que contar y que tienen que ver con las tecnologías de información y comunicaciones y con toda esta transformación que se propone para que Colombia sea potencia digital. Y nosotros los saludamos desde Santa Ana, municipio, en el departamento del Magdalena, con muy buena temperatura, pero también con personas que nos cuentan cosas muy interesantes. Y acá va mi invitada, la presento, Eliana López, se encuentra conmigo, es docente, y ella tiene muchísimas cosas que decirnos respecto a toda esta historia de la docencia. Así que la saludo para que usted también se comunique con toda la gente que está acá pegadita de este video podcast. Muy buenas a todos, me alegra que nos estén visitando en el municipio de Santa Ana y qué bueno compartir con ustedes en la tarde de hoy. Bueno, 21 años dedicada a la docencia, exactamente, de la institución educativa Antonio Burgés Carmona. Porque es Carmona, pero pues no en la sede donde se hizo la entrega de los computadores, que era la central, sino que usted tuvo que ir por necesidad de servicios, se llama esto. Así es, así es. ¿Y dónde la pusieron? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, docente de la Antonio Burgés Carmona, como la acabas de mencionar, docente de tecnología informática, y ahora estoy en la sede 10 Jaraba, ubicado en el corregimiento de Jaraba del municipio de Santa Ana, porque allá hay necesidad de una docente de tecnología informática. Bueno, ¿cómo se enseña tecnología informática con tantas falencias, precisamente en equipamiento, en muchos temas de transferencia de conocimiento? Sí, así es. ¿Cómo hacen ustedes? Contémosle un poco a la gente. Bueno, la esencia también de la pedagogía es eso, brindar el conocimiento y utilizar lo que tenemos en el entorno y lo que tenemos a la mano. En el área de tecnología informática sí es un reto. El reto de la tecnología en mi área ha sido buscar las herramientas para que los estudiantes comprendan y entiendan el manejo de un computador. Acá viene lo importante y lo interesante, y es que usted ha hecho diferentes cursos que tienen que ver también con el ministerio. Y qué bueno saber que esto sí tiene un efecto real y que las personas se están viendo beneficiadas. Entonces, cuéntenos de qué ha podido hacer con el ministerio. Así es, con el ministerio inicié los cursos desde el aislamiento. Estuve, me capacité en EduMaker y aprendí a realizar con elementos del medio, prototipos electrónicos, como por ejemplo manos robóticas, donde los estudiantes hacen diseños en cartón. Y ellos mismos diseñan los circuitos eléctricos de manera muy artesanal. Inclusive, o sea, en el mismo desarrollo de las actividades uno encuentra las cualidades de los estudiantes que de pronto uno a simple vista no las logra ver. O sea, me han armado circuitos eléctricos grandes, pequeños, y me han hecho mover lo que tú menos tienes idea. Pero gracias a la formación que tengo, porque aún estoy en Generación TIC, he aprendido cada día y sobre todo a no limitarme porque no tengo. Tengo que utilizar lo que hay en el medio para que los estudiantes aprendan y comprendan y apliquen. Eleana, usted está rompiendo imposibles. Y esta es la mejor manera de decir que no hay que tener siempre el equipo y la máquina, aunque sería lo mejor. Ojalá existieran tantos computadores como niños y jóvenes del país. Pero lo más importante es que usted nunca ha declinado en ese poder de la enseñanza, de la educación y de la pedagogía. El mensaje para la gente que nos está viendo y esos docentes que también están bien, bien aislados y que necesitan muchísima fuerza para seguir adelante. Sí, el área de tecnología informática es un área en un mundo de nunca acabar y que cada día hay nuevas cosas por emprender. Uno, formarse. Gratuito. Es gratuito simplemente sacar un tiempo de uno mismo para el autoaprendizaje. Y dos, llevar ese aprendizaje y llevarlo al entorno de nosotros. Eleana, muchísimas gracias. Un placer tenerla usted en representación de cada uno de esos docentes que de verdad están en los sitios más apartados de nuestro país, de esta Colombia que reclama precisamente ese ingreso a la tecnología. Lo estamos haciendo. La transformación es real y también nos estamos convirtiendo en una potencia digital. Pero eso con la ayuda de todos, de personas y heroínas que como Eleana nos renuncia precisamente a seguir adelante para este mundo que está en movimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Sintonía TIC. Chao, chao. ¡Celeste, no te quedes atrás! ¡En la estrella! ¡Hay una estrella! ¿Dónde? ¡En el norte! ¡Avanzamos en la era de la transformación digital, uniendo territorios y redescubriendo los rostros de nuestro país! Porque al estar conectados no diremos nada, pero habrá señales, conectividad y tecnología para cambiar la vida. Colombia, potencia de la vida. Ahora vamos con más actividades del Ministerio TIC, en su objetivo por lograr una Colombia conectada, con igualdad de oportunidades y más justicia social. ¡Avanzamos en la era de la economía, potencia de la vida, potencia de la vida, potencia de la vida, potencia de la vida, potencia de la vida. Bueno, hemos entregado en Sanofre 600 computadores que se suman a escuelas potencia, donde conectaremos dos escuelas potencia. Tendremos además 10 zonas comunitarias para la paz en Sanofre, hemos asignado 42 centros digitales que organizamos en este gobierno, es decir, también más conectividad y tenemos cinco comunidades de conectividad. Este computador va a beneficiar a todo su núcleo familiar, a sus papás, a sus hermanos, a todo lo que ustedes puedan hacer, y no solamente en términos de educación. Un agradecimiento especial para el Ministro TIC, Mauricio Liscano, cuyo compromiso con el desarrollo tecnológico y educativo de nuestro país ha sido fundamental. Gracias, porque con este instrumento hemos disminuido las brechas sociales tecnológicas en la zona rural. Nuestros estudiantes indígenas o afro están muy contentos y esto les va a permitir ingresar a la sociedad del conocimiento, fortalecer los aprendizajes para cada día vivir mejor e interlocutar con ciudadanos. Para mí es muy importante porque nos va a ayudar a realizar las tareas y además a ayudarnos en el tema de la universidad y ahora en ONCE como estamos en el tema de los proyectos, eso nos ayudaría mucho a desarrollar. Pensar de que nosotros pensábamos que nos tenían como en el olvido de pronto, ay no, esto de pronto es por las ciudades esas, por Cartagena, por Barranquilla, por Bogotá, y pensar que de repente nos vienen y nos dicen, les van a entregarle unos computadores que son para ustedes, o sea, eso es una gran emoción, sinceramente. Es espectacular, porque lo veo como una nueva oportunidad para seguir estudiando ahora que termine, ya que estoy en el grado 11. Y pues me ayudaría también aquí en la institución con nuestro proyecto de grado, lo más primordialmente, y también a desarrollar en varias otras asignaturas. En San Onofre estamos invirtiendo alrededor de 10 mil millones por parte del ministerio, más los 600 computadores que entregamos el día de hoy, es decir, así le podemos contar a Colombia y a los ucranios que estamos cumpliendo en todos estos municipios. Las estudiantes Geraldine, Aguel y cientos de familias al interior del departamento de Magdalena transformaron sus vidas luego de recibir tecnología, lo que potenciará la vida de las comunidades rurales del municipio de Santa Ana. Nos quedamos sin computador en toda la institución, actualmente nuestra sala de tecnología informática solo es de nombre porque no tiene un solo computador. De falta de elementos necesarios para el desarrollo de un proceso académico y un proceso educativo que esté acorde a la vanguardia y al desarrollo de la tecnología actual. Mi nombre es Alex Alberto Jiménez Delgado, soy rector de la institución educativa Antoneuro Gés Carmona, una institución que está localizada en el municipio de Santa Ana, Magdalena, al sur del departamento del Magdalena. Santa Ana es una región típicamente agrícola y ganadera. La mayoría se dedica a las labores del campo, a la pesca, al trabajo doméstico. Soy conocedor de la historia de esta institución porque soy egresado, estuve como docente, fui coordinador y actualmente rector. Mi nombre es Geraldine María Arazo Jiménez. La iniciativa de computadores para educar me parece una iniciativa fantástica. El hecho de que cientos de jóvenes de esta institución puedan acceder a un computador y trabajar con él me parece algo que permite la posibilidad de jóvenes de escasos recursos poder usar un computador y hacer sus respectivas actividades en él. El significado que tiene para mí recibir un computador es algo más allá de parte de que me ayuda y que me da la base, o sea, tengo una herramienta para trabajar con ello. Es como la manera de yo entrarme a un mundo donde está controlada por la quinta generación de las tecnologías. Sobre todo porque a menudo yo trabajo con Word, Foreign Point o a veces trabajamos con Excel para hacer algunos trabajos. Pero siento que es algo bastante bueno el hecho de que yo pueda hacer un computador porque estoy viendo la oportunidad de acceder a un recurso que es algo que la institución nos está brindando, sobre todo siendo personas de un pueblo aledaño del sur del mandalena y recibir algo como esto es una iniciativa bastante fantástica, sabiendo que podría hacer mis actividades, usar mis herramientas o desarrollar mi pensamiento creativo a través de esa herramienta. Porque sí, escribimos por medio de la mano siendo algo práctico, pero un computador son actividades más, se necesita más de un motor y sobre todo porque es un avance tecnológico y prácticamente no nos quedamos atrás, porque hoy en día necesita haber una igualdad siendo ahora las tecnologías y sobre todo porque es lo que pide ahora de que tú sepas controlar un computador o conozcas acerca de la tecnología, es algo que bastante exige y entonces es como que nosotros siendo personas rurales en un lugar como este, estamos avanzando en el hecho de que también podemos ser parte de esa quinta generación. Mi nombre es Agles Jiménez Bolaño. Bueno, el significado para mí de tener un computador me parece que es algo muy importante porque me ayudará en mis actividades académicas. Gracias al computador que me van a dar, puedo hacer mis actividades académicas más fáciles, ya que me facilitan investigando cosas. Puedo conectarlo a mi impresora también para imprimir imágenes, presentaciones en Word, trabajos escritos en Word. Me facilitaría más mi proceso académico. Quiero agradecer al Ministerio de las TIC y al Ministro Mauricio Liscano por entregarnos estos computadores. Sé que va a beneficiar a más de cientos estudiantes, ya que no contaban con recursos para hacer sus tareas u otras cosas. Y gracias por también pensar en nuestros estudios y en nuestras actividades académicas. Tuve el llamado de muchas personas y muchos colegas a nivel del departamento y a nivel del país para decirme que esto era un verdadero récord, que esto era una verdadera hazaña el haber conseguido desde el Ministerio de las TIC que se nos dotara con más de 300, entonces al entregar a los estudiantes más de 300 computadores, se cumple el sueño de tener un laboratorio tecnológico. Aquí solo disponíamos de unos videobeams que tienen aproximadamente 15 a 18 años, que ya los lentes no sirven. Entonces yo lo mencioné en varias ocasiones y se hizo el milagro definitivamente. En Barranca Bermeja se estrenó una serie web ganadora de la convocatoria audiovisual Abre Cámara 2023. Basada en la historia real de Lucho Arango, un pescador de la ciénaga de Llanito, que dio su vida por cuidar el medio ambiente. Ustedes se les dijo que este método de pesca no está permitido en la zona. Luchombe, pero tú sabes que todos estamos rebuscándonos para la comida. A este paso ni nuestros hijos ni nuestros nietos van a terminar con qué comer. Yo quedé con esa intriga y esa duda, yo gritaba y se me dio por timbrarle al celular de él. Cuando ya yo le timbro al celular de él, que me contesta el teniente de la policía, que yo le dije aló, me dijo el señor, aló, ¿quién es usted? Me dijo él, yo dije, ¿quién es usted? Le dije yo, ¿quién es usted? Me dijo, no, yo soy el teniente de la policía, entonces yo grité más duro. Yo dije, ¡ay, sí es cierto! Contra la corriente cuenta la historia de un pescador que fue asesinado por su lucha en el cuidado del medio ambiente, especialmente en las fuentes hídricas de la ciudad de Barranca de Hermeja. El equilibrio medioambiental de la ciénaga está por encima de cualquier interés individual. Así que si todos nos unimos, podemos lograr grandes resultados en materia de sostenibilidad para el sustento de nuestras familias. El homicidio de Lucho fue por cuidar el medio ambiente, por conservar una fuente hídrica tan importante como la ciénaga de Llanito, que le da sustento a los pescadores de esta ciudad de Barranca de Hermeja. La verdad es que yo no le puedo decir mucho de esto porque la gente tiene miedo, señorita. Con que este es el mansito. El ministerio del año pasado lo que buscaba era resaltar la historia, por ejemplo, de líderes sociales, la historia que se hace desde esa Colombia profunda. Hay que animar a mucha gente a participar y de pronto hay muchas personas que se asustan al solo ver la convocatoria, los requisitos, pero lo más importante es empezar, es participar, porque quizás la primera vez no resulta, pero uno toma los proyectos, los revisa y bueno, seguirlos presentando, porque eso es lo que permite acceder a estos recursos y contar las historias de las regiones. ¡Celeste, no te quedes atrás! ¡Hay una estrella, que hay una estrella! ¿Dónde? ¡En el norte! Avanzamos en la era de la transformación digital, uniendo territorios y redescubriendo los rostros de nuestro país, porque al estar conectados no diremos nada, pero habrá señales, conectividad y tecnología para cambiar la vida. Colombia, potencia de la vida. Actualmente las emisoras digitales se toman nuestros dispositivos, por eso en nuestro Tick Challenge le preguntamos a la gente si prefiere la radio tradicional o las emisoras en línea. La radio nos une, ya sea en medio del tráfico de la ciudad o de la inmensidad de un paisaje o montaña, a través de canciones que nos apasionan y de la voz de sus locutores que a diario nos informan, entretienen y nos hacen compañía. ¿Prefieres la radio en línea o las emisoras locales? Personalmente prefiero la radio en línea porque, por ejemplo, en mi casa ya casi que no escuchamos emisoras locales. A través de esas emisoras en línea, pues me puedo enterar de pronto de noticias, de acontecimientos que se generan en mi región de la cual yo vengo, entonces por esa razón prefiero la radio digital. Prefiero escuchar la radio en línea, la verdad. La radio en línea, porque pues comparto mis gustos, comparto lo que me gusta expresar, mis gustos musicales, cuando estoy en mi casa, todo eso y así. La local pues porque digamos que es lo más tradicional y es lo que nos conecta con toda la cultura y con todas las personas. Me gustan tradicionales, locales obviamente también. ¿Por qué? Porque pues no sé, están como más con la comunidad y estamos obviamente al tanto de todo como lo moderno que hay en el momento. Escuchar emisoras locales fomenta un sentido de pertenencia y conexión con la comunidad, reforzando su identidad. Proporciona noticias y novedades de la región en función de sus necesidades. Contribuye a la preservación y promoción de la cultura a través de sus programas como los transmitidos en lenguas indígenas. Por su parte, escuchar radio en línea permite acceder a emisoras de todo el mundo, ampliando la variedad de contenido disponible. Además, con la posibilidad de escuchar programas en cualquier momento, brindando flexibilidad de horarios. Grandes proyectos como este son posibles gracias al trabajo colaborativo, una habilidad que al profesor de robótica Álvaro Acosta enseña mediante semilleros de investigación STEM en la institución educativa José Prudencio Padilla de Barranca Bremeja. ¡Aplausos! En la institución se manejan siete especialidades y una de ellas es electrónica, donde lideramos procesos de semilleros de investigación que ha permitido que los estudiantes desarrollen proyectos de investigación formativa desde el aula. Desde la especialidad en electrónica tenemos el semillero Explorer. Hay otros semilleros, pero en la especialidad existe el semillero Explorer. Con el semillero Explorer desarrollamos propuestas en grado décimo y en grado undécimo se convierten proyectos. Estos proyectos nos han permitido ganar premios y avales internacionales. El último aval que hemos conseguido en este año es a Inglaterra, a las Olimpiadas en Greenwich en junio del 2024. En el tema de electrónica manejamos las competencias STEM. Entonces un estudiante que ingresa y que desarrolla semilleros de investigación fortalece las competencias lingüísticas, las competencias sociales, las competencias humanas. Porque los proyectos que hacemos deben redundar en minimizar el impacto del medio ambiente, deben redundar en ayudar a la gente, a la comunidad, y deben redundar en dejar huella a este mundo que tanto lo necesita. En desarrollar la robótica hay algo que impacta y es que genera un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Y si hablamos de proyectos más grandes, pues entonces se necesita un equipo. Y esa es una ventaja de la robótica, una ventaja que tiene porque genera un trabajo colaborativo en equipo donde cada estudiante ejerce un rol determinado. Desde esta majestuosa Catedral de Sal marcamos el cierre de nuestro recorrido por las diferentes regiones de Colombia, continuando la travesía hacia un país que ofrezca más oportunidades de crecimiento económico y social a través de la tecnología. Vean nuestras retransmisiones en los canales de Facebook y YouTube. Dejen sus mensajes en nuestras redes sociales y sigan pendientes de nuestras notificaciones. Gracias por viajar a nuestro lado. Y recuerden que Mintic es conectividad y tecnología para cambiar la vida. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina